Después del anuncio que realizaron a estudiantes de Ayotzinapa que este jueves se tomarían las instalaciones de los 81 municipios del estado de Guerrero, empleados del ayuntamiento de Iguala desalojaron el inmueble municipal, llevándose documentos y equipos de cómputo por área para resguardarlos. Oscar Chávez, encargado de despacho, dijo que fueron indicaciones del secretario general de gobierno del estado. Siguiendo las indicaciones del secretario general de gobierno del estado, de que pues tuviéramos mucha precaución en las acciones de estos muchachos normalistas, salvaguardar la integridad física de los trabajadores. Los documentos y equipos que fueron sustraídos del ayuntamiento fueron inventariados y llevados a un lugar seguro, manifestó Chávez Pineda. No podemos perder nuestros documentos, nuestra información que tenemos de la cuenta pública, porque imagínense en qué problema nos meteríamos con la AGE. Entonces, todo se hizo por seguridad. Pasada las tres de la tarde, el ayuntamiento de Iguala lucía totalmente solo. Y en las afueras del inmueble, un grupo de diez personas pertenecientes a una secta religiosa con pancartas pidiendo por la paz. Y el llamado es a todas las expresiones religiosas, sean católicas, sean evangélicas, mormonas, testigos de Jehová, para que nos unamos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Al mismo tiempo, integrantes de la UPOEC dieron a conocer el hallazgo de siete fosas más. Lo que encontramos, los seis fosas del día de ayer, cuatro que utilizaron y dos que estaban sin utilizar, ¿no? Tomar esas fotos, pero sin embargo, como fueron algunos otros compañeros, aprovecharon el tiempo para buscar, pero encontraron otras siete más. Jimmy Duarte, Noticieros, Televisa.